Y queremos comenzar nuestra declaración quizás con lo más reciente, ¿no? Nuestra profunda indignación y rechazo a la decisión del imperialismo norteamericano de someter a Venezuela a más bloqueos, a nuestro pueblo, a más bloqueos, a más sanciones, más agresiones contra el pueblo de Venezuela. Hoy el emperador Trump, tal cual los emperadores lo hacían antes, yo, Nerón, ta, ta, ta. Yo, Donald Trump, ta, ta, ta. Ha anunciado medidas contra el pueblo de Venezuela. Medidas que no va a ser fácil su ejecución, pero es el imperialismo, pues, tratando de meter miedo, tratando de asustar a los pueblos libres del mundo, a los pueblos que decidieron ser libres desde nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, rechazamos absolutamente esa resolución del presidente emperador Donald Trump contra Venezuela, contra nuestro pueblo. Y abogamos, como siempre lo hemos dicho, al respeto absoluto a la independencia y soberanía de los pueblos. Resulta hasta, no sé, extraordinariamente inusual que un país tan poderoso como Estados Unidos dedique tanto tiempo a un país tan pequeño como Venezuela. A un país pequeño en cantidad de población, pequeño en extensión, pero con muchas riquezas. La principal riqueza es la dignidad de su pueblo. Pueblo que decidió asumir plenamente su condición de libre, soberano e independiente, pero además con muchas, muchas riquezas. No entendemos el afán, el empeño de estrellarse una y mil veces pensando que la revolución bolivariana va a desfallecer, que nosotros nos vamos a tener un súbito decaimiento en nuestras acciones. Nosotros podemos decir que a estas alturas, mientras, más sanciones, más agresiones, más revolución. Más revolución. Más revolución. Más revolución. Más revolución.